Vale. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Mi primera rueda de prensa como concejal del Ayuntamiento de Calahorra en el Gobierno de Mónica Arceiz. Bueno, el motivo de esta convocatoria es decir cuál ha sido mi trabajo desde el primer día que llegué a tomar, después de la toma de posesión del día 17 de junio, y llegué el día 19 de junio aquí a este Ayuntamiento. Lo primero que hice es ponerme en contacto con las tres áreas que me competen. Y bueno, al llegar a la concejalía de festejos, tengo que decir que me encontré solo contratado los encierros, ya que había un pliego administrativo concedido para los encierros de marzo y agosto, y es lo único que está. Me avala un informe técnico que tengo aquí, que me ha facilitado la Técnico de Cultura, en la que solo hay contratado los encierros para agosto. En contratación me comentaron que teníamos un problema porque se había licitado el pliego de contratación para la corrida del día 31, y teníamos un recurso administrativo impuesto por una empresa que hacía alusión a una cláusula en la que pedía que hubiera una persona a 100 kilómetros a la redonda para poder ser adjudicado ese contrato. La Técnico de Contratación nos comentó que teníamos que esperar esos 10 días hasta la resolución de dicho recurso, y eso hemos hecho. El viernes nos dijeron que le habían dado la razón a la empresa, y el lunes, por Junta de Gobierno, volvimos a sacar el pliego en las mismas condiciones, quitando esa cláusula, para que las empresas puedan licitar a ese contrato. Lo único que me encontré en el área de festejos fue un Excel, este Excel, con una serie de conciertos y orquestas que estaban miradas por el antiguo concejal. Digo miradas porque si hubieran trabajado, y ya pienso, ya no en la ciudadanía, también pienso en la empresa con la que lo tenían mirado, que hubieran hecho su trabajo correctamente y lo hubieran dado al botón de contratación y adjudicación. No es lo mismo tener un Excel con una previsión de partidas que una contratación y una adjudicación de eventos. Lo que hicimos cuando nos enteramos de esta situación es reunirnos con la alcaldesa y los concejales y mirar unas otras opciones que nos encajan más para la ciudadanía y para nuestro grupo, y poder hacer nuestras fiestas a nuestro gusto y esperando que sea el gusto de toda la ciudadanía. Yo sé que para gustos hay colores y que habrá gente que le guste y habrá gente que no. Con esta remodelación de partidas que hemos tenido que hacer, vamos a meter una actuación más musical, serían cinco, ellos tenían cuatro contempladas, aparte el correfoc, y voy a anunciar que este año va a haber carroza del Ayuntamiento, en la cual irá el rey y reina elegido el próximo 15 de julio aquí en el Ayuntamiento, subirán el chupinazo del día 25 en la carroza del Ayuntamiento. También hemos valorado el contratar a la Batucada, que va a ser la que se encargue de abrir el paso aquí en el hall del Mercadal, bueno, para que la gente pueda fluir y que luego todas las peñas suban con su carroza y su charanga más tranquilos. Decir que el señor Antonio León lo que ha hecho es dejar de defunciones, porque más me hubiera gustado que lo tenían que haber hecho, dejar como el antiguo concejal de festejos, Óscar Eguizábal, en 2019, dejó todas las actuaciones para agosto del 2019 hechas, incluso ellos modificaron alguna de esas actuaciones. No ha sido el caso. Si yo hubiera entrado aquí en la concejalía de festejos y hubiera estado todo adjudicado y contratado, yo os aseguro que hubiera trabajado las fiestas como si hubieran sido mías, pero no ha sido el caso. Y entonces doy esta rueda de prensa para decir cómo me he encontrado realmente, que dejen de mentir, que los que mienten son ellos. La gente ya se ha dado cuenta cómo son y por eso han querido el cambio de Ayuntamiento de Calahorra. Y nosotros estamos para trabajar. Desde el día 19 de junio que llegamos a este Ayuntamiento, os aseguro que mi alcaldesa y todos los del equipo de gobierno, mis compañeros, estamos trabajando para saber todo cómo está y cómo han dejado. Dice que hemos entrado como en una cacharrería. Pues igual es que es la cacharrería lo que han dejado ellos. Nosotros estamos intentando mejorar y hacer todo lo posible para que este Ayuntamiento funcione correctamente. Con las asociaciones están metiendo a las peñas. O sea, durante todas estas dos semanas he tenido reuniones con las asociaciones de comercio, con las peñas, varias, con las reinas. Unas reuniones que han sido en esta misma sala súper gratas por mi parte y por la de ellos. He tenido reunión con la oficina de empleo, tanto con Javier como con Chechu, como con la delegada de empleo, para saber cómo está también esa área. O sea, que dejen de decir, por favor, que no estoy capacitada para trabajar. El que me conoce sabe efectivamente que yo voy a darlo todo y voy a trabajar por este Ayuntamiento. Y haré lo mejor posible dentro de las capacidades que tengo, del dinero que tenemos, porque esa ya será la segunda parte que estamos preparando para que os informéis de cómo están las arcas municipales. Que será, le tocará al compañero que lleva el tema del área. Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta o me he dejado algo. La batucada, ¿cómo es? La batucada, vamos a contratar a la batucada de Calahorra. Y habrá carroza del Ayuntamiento este año. Y el 25 de agosto vivirán San Emeterio y San Celedonio. Eso que quede claro también. Van a vivir, no, bueno, que van a, vamos a decir, viva San Emeterio y San Celedonio. Los conciertos que hemos mirado, yo creo que son unos conciertos que, pues, el grande, sí que hemos hecho una remodelación de presupuesto de lo que tenían ellos en previsión. Y vuelvo a decir que era una previsión, lo que pusieron a ellos en su rueda de prensa, es una previsión. Si hubieran estado adjudicados, yo, lo vuelvo a repetir, hubiera trabajado las fiestas como si hubieran sido mías. Yo he llegado a la Concejalía de Comercio y el pliego de comercio está hecho. Y no tengo ningún problema en ir hace dos fines de semana, que fue la ruleta, y ahí estuve, pues, vigilando cómo iba todo, cómo se procedía toda la actividad, y ahí estuve. En el área de festejos no ha sido así. Y lo vuelvo a repetir. Ellos mienten, yo no. Tengo el informe, que lo vuelvo a mostrar, de lo único que estaba adjudicado, que es el contrato de los encierros. Y porque estaba hecho de marzo y agosto. Lo demás era todo una previsión. Si hubieran trabajado, yo no sé por qué motivo, de verdad que no sé por qué motivo, no dejaron todo adjudicado antes del 28 de mayo. Y ya no sé por qué, si no se podía adjudicar porque la ley no permitía, durante los 15 días de funciones, que pienso que ha sido también dejade de funciones. Porque tampoco han estado trabajando los 15 días desde el 28 de mayo hasta el 17 de junio. No han hecho lo que tenían que hacer. Han tenido una dejadez en funciones. ¿Cuáles son las orquestas y...? No, eso te lo diré un poquito más adelante. ¿Entonces es el contrato de los Diego o...? No, no, eso ya está en trámite. O sea, va a ir en cuanto se pueda. Lo que sean contratos ya irán por junta de gobierno. Y el concierto... ¿Cuáles son las orquestas y...? El concierto, por cierto, sí, es un contrato que tiene que salir por contratación. Pero está ya todo en marcha, ¿eh? ¿Entonces lo que han dicho del PSOE, de lo de Blas Canto o las orquestas que han dicho, eso nada? No. Hemos decidido que no, le hemos dado una vuelta porque no estaba adjudicado. O sea, si hubiera estado adjudicado, yo no soy quien para echar para atrás una contratación y una adjudicación. Yo no me pongo enfrente de ningún artista. O sea, ni la empresa que estaba. Porque más le fastidia a la empresa que habiendo estado reunidos con ellos, no hayan terminado en hacer el procedimiento. O sea, solo les quedaba adjudicarlo y contratarlo. O sea, estaba hablado. Y una previsión de dinero. No había nada más. O sea, que hubieran hecho su trabajo, que es lo que no han hecho. Y yo lo hubiera trabajado como si hubiera sido mío. Y te lo repito. Pero no ha sido así. Los vestidos de las reinas, pues tampoco estaban mirados. Esta mañana he quedado con ellas para hacerlo. La cena de las reinas me llamó el dueño donde se hizo el año pasado para ver si íbamos a hacer lo de la cena de las reinas allí. Me llamaron la semana pasada. Eso me habían dicho que estaba ya contratado. Tampoco. Eso lo tengo que mirar porque sí que está reservado el día. Porque se lo confirmé yo la semana pasada cuando me llamó. Y tengo que ir por allí para cuadrar un poquito todo. Lo que es el menú del día del acto. O sea, tener contratar y adjudicar los encierros. Y luego el tema del pliego de los toros, que teníamos un recurso administrativo. Entonces hemos esperado a que se resolviera y lo vamos a volver a sacar. Y confío en que tengamos Feria Taurina del 25 al 31. Porque si te jugamos ahora con menos tiempo para... No, los plazos... No, a ver, yo lo que... ¿Te hablas de los actos musicales? Para los actos, para... Pues he podido, dentro de las ofertas que he buscado, porque llevo estas dos semanas trabajando en ello, dentro del presupuesto que tenemos, ajustándolo, y como os he dicho, tengo mirado un acto más de musical. Pues me he ajustado a los gustos que teníamos y lo que tenemos en ofertas. Y yo creo que va a gustar. Creo. Entonces, el programa de pistas está prácticamente en blanco. No. Y también recién es tiempo. Por eso dice que se había... Claro. Nosotros esperamos, yo he estado reunido con las peñas. Les he dicho que, por favor, me manden todos los actos cuadrados para el día 10. El pliego de los toros se abrirá, bueno, el último día para presentarse es el día 12. El día 13 se adjudicará. Les he dicho que la franja de las 6 de la tarde va a quedar un poco a falta de eso. Pero ya me van a mandar todos los actos. Hemos cuadrado, hemos tenido dos reuniones la semana pasada y esta. Tienen todo cuadrado. Encierros, horario de encierros. Gorgorito no había. Gorgorito, que eso se me ha olvidado. O sea, no tenían gorgorito tampoco para los niños. La semana pasada estuve mirando las disponibilidades que tenían para los días. Hemos elegido que cojan los días de fin de semana también, para que los padres puedan estar con los niños el fin de semana. Y no había nada. Maceros, dianas, gaiteros, nada. O sea, nada. No hay nada. Entonces, sí que está todo organizado. Ya tengo yo aquí y los días. A ver, lo que sí que hemos respetado es los días que tenían puestos conciertos en el raso o en el silo o los horarios de los fuegos. Más o menos el Excel que también me encontré. O sea, que esto tampoco estaba así. Lo hemos respetado con las peñas y ya lo hemos cuadrado. Entonces, ellos me mandarán la información para el día 10. Esperamos tener el programa fuera, pues para el 5 es el primer acto que tiene la Peña del Sol, que es el torneo del Chiquitín. A ver si podemos tenerlo para el día 3 de agosto. Sí, trabajaremos estos 15 días en ello. Bueno, que no va a dejar de trabajar. ¿Alguna pregunta más? Pues ya está. Gracias. Gracias. Gracias.